Este viernes 28 de septiembre, organizaciones feministas han convocado a la marcha a favor del aborto legal, seguro y gratuito. De manera simultánea, se han unido agrupaciones en Chihuahua, Toluca, Puebla, Guanajuato, Monterrey, Ciudad de México, etc. En este día, miles de mujeres marcharemos por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, dice una de las promotoras del evento. Sin embargo, las mujeres tienen toda la libertad y derecho de decidir sobre su cuerpo, pero el concebido no es su cuerpo, está en su cuerpo. Es un hecho científico que un feto humano tiene vida humana. Aquellos que argumentan que un concebido no tiene derechos dicen que un feto no es una persona humana. Hay vida humana desde que el embrión existe como tal, Jerome LeHume, médico genetista. La vida comienza en el momento de la concepción. Esta es una afirmación ampliamente admitida en la ciencia biológica y médica. La concepción es el único momento que puede marcar la existencia de un nuevo ser humano. Un ser vivo no tiene que ser una persona para tener valores y derechos morales intrínsecos, señala Denise Prager, activista americano en defensa de los valores conservadores. Cuando una mujer está embarazada, está conforme con su embarazo. La sociedad y las leyes consideran que el concebido es tan valioso que si alguien llegara a matarlo, el culpable podría ser procesado por homicidio. Por el contrario, si una mujer embarazada no quiere continuar con su embarazo, muchas personas consideran al concebido como un producto desechable. Hay otras opciones para una mujer que piensa en el aborto como una solución. Recordemos que el derecho humano a la protección de la vida es un derecho fundamental que no debe ser violentado en ninguna etapa de la vida humana.